Música Seguid ahora es de Notifarándula, bienvenidos una vez más Merina Ramírez contó cómo avanza la recuperación de su cirugía Acá te contamos todo lo que nos dijo La presentadora de la nueva temporada de Yomi ya muriendo nueva información Sobre cómo ha evolucionado su estado de salud Merina Ramírez ha vuelto a hacer noticia por cuenta de una operación A la cual fue sometida a manera inesperada hace un par de meses Recuerde que entregara nueva información sobre cómo avanza su recuperación Fue en una entrevista con el programa de entretenimiento Los de Todo del Canal 1 La presentadora de Yo me llamo se confesó Y entregó todos los detalles al respecto Tenía una lesión en el hombro llamada síndrome del opérculo toráxico Que me estaba comprimiendo las venas y arterias Entonces tocó cortar músculo y tendones Fue una recuperación larga pero gracias a Dios todo estaba bien Me tocó operarme antes para tratar de estar lo mejor posible Y todavía me encuentro en recuperación pero todo bien De acuerdo con la Pontificia Universidad Católica de Chile La lesión por la cual fue operada Melina Ramírez Comprende una serie de síntomas ocasionados por la compresión de una o varias estructuras nobles Que lo atraviesan Las cuales son plexo, brachial, arteria y vena subclavia Sobre las molestias que esta lesión le generaba La celebridad antioqueña ya se había pronunciado a través de sus redes sociales Y en semanas recientes dejando en claro que todo era más grave de lo que parecía La lesión llegó a un punto en el que se puso demasiado doloroso Me costaba dormir, no podía cargar a Salvador Perdí la fuerza, se me dormía el brazo Me hormigaban los dedos y ya era mejor operar Explicó en aquella ocasión En la entrevista Conoce Todo Melina Ramírez Habló sobre las vueltas a los escenarios del actor Juan Manuel Mendoza Quien abrió una nueva temporada de Hombres a la plancha Un espectáculo musical en el que comparte escenario con Carol Márquez, Juan Manuel Medina, Alejandro González y Carlos Montaño A ellos en general a todo el sector del entretenimiento les tocó muy duro con todo lo de la pandemia De hecho fueron los últimos en reactivarse Entonces esta es una invitación especial para que no se pierdan esta nueva temporada y ningún otro evento artístico Melina Ramírez celebró la llegada de Yo me llamo Los diseños por medio de su cuenta de Instagram en la Modelo Paisa Celebró trabajar junto a Carlos Calero en la presentación del concurso de imitaciones más popular del país El cual se estrenó en la noche del pasado 26 de octubre con un éxito total Según cifras de Cantar, la producción de Caracol Televisión está primero en la lista del rating con 15.28 puntos La producción pertenece a Caracol Televisión Entre el primer grupo de imitadores observado en la noche pasada hubo gran variedad de estilos y géneros musicales Algunos se fueron por el camino de repicar la voz e imagen de cantantes nacionales Mojo y Balvin, Shakira y Alejandro Fernández De hecho fue el imitador del potrillo Uno de los que más llamó la atención no solo por su talento musical sino por su sonrisa Con la canción Como quien pierde una estrella El joven Julián Andrés Portela descrestó a los jurados de César Escola, Jason Jiménez y Amparo Grisales Quienes destacaron los matices de voz, su puesta en escena y la capacidad de hacer tradicional el bostezo del artista Finalmente fueron estas cualidades las que le dieron el pase a la siguiente ronda ¿Qué tal te pareció esta noticia? Deja tus comentarios en la parte de abajo Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Solo activa la campanita para que YouTube te notifique mis nuevos videos Y así no te pierdas ningún chisme de la farándula colombiana Comparte esta noticia y dale like ¡Suscríbete a mi canal!